¡Hola bombones! Bienvenidas de nuevo a mi canal. Para las que no me conozcáis, mi nombre es Mayara. Y sí, amiga, por fin. La balda está puesta. Obviamente ya la he puesto hace un tiempo, pero ya sabéis que la semana pasada no subí vídeo porque tenía un catarro, amiga mía, un catarro, una congestión aquí. Encima me empezó a doler la muela que tuve que ir al dentista y todo. O sea, un pifostio en el que se me juntó todo y acabé hecha una caquita. Pero bueno, estamos de vuelta. Ya está puesta la balda. No sé si podéis notar que he cambiado cositas. He puesto por ahí funquitos y bueno, alguna que otra decoración diferente. Y ya estamos ready. Estoy en tirantes porque hace calor. También te digo que normal que me haya puesto mala. O sea, España es así y sobre todo Pamplona, ¿vale? Literalmente el otro día hacía 8 grados y tuve que salir en abrigo y al día siguiente podías ir en vestido porque hacía 22. Pues eso. Bueno, no me voy a enrollar más porque como estáis viendo en el título, hoy os traigo un haul de mis últimas compritas. Porque, oye, este mes he comprado cositas, también he comprado alguna que otra prenda de ropa. Así que os lo quería enseñar. Y como os he dicho, hay tanto cositas varias que he estado viendo por Primor, por Tiger, por etc. Tanto como ropita de Verska Stradivarius. Pero bueno, antes de empezar, este cachito de vídeos en colaboración con Besica. ¿Qué es Besica? Pues Besica son unas joyitas que la verdad es que me han encantado. Ya sabéis que yo nunca he hecho colaboración con joyas. Así que realmente, si estoy haciendo una colaboración con ellos es porque realmente me han llamado la atención sus productos y me parecen muy chulos. Además, yo creo que están muy bien relación calidad-precio. Bueno, es esta marca de aquí. Viene en esta cajita. Es una marca española de joyas, pero hacen envíos internacionalmente. Y es que las joyitas que tienen son de acero inoxidable y son bañadas en oro y en plata. Las bañadas en oro son de 14 kilates y las bañadas en plata son de 18 kilates. Así que os voy a enseñar las joyitas que me mandaron. Yo elegí cinco y me parecen, o sea, súper monas. Y ya vais a ver qué monada. Mirad, viene en una cajita y dentro de la cajita viene el estuchito así, que es de terciopelo y aquí está grabado Besica, la marca. Tú simplemente tienes que levantarlo y es como un pocket. Y aquí dentro está la joyita. Yo me pedí tres collares, un pendiente y un anillo. Los cuales, el collar, el anillo y los pendientes, que os voy a enseñar lo último, es como que lo he cogido, no en pack, pero es todo de lo mismo. Bueno, el primer collar que os voy a enseñar es este collar de aquí que me encantó cuando lo vi en la web. Mirad, como veis es un corazoncito y la cadena es súper súper fina y lo voy a sacar para que lo veáis. Que collar más mono, o sea, me parece súper súper cute. Es así como veis, luego tiene las bolitas así que me parece que queda súper bonito el detalle. Y después el corazoncito, que es un corazoncito bastante gordito, como estáis viendo. Pero hola, o sea, me encanta, me parece súper bonito. Mientras os enseño, os haré planos de cómo quedan puestos y lo veréis. El siguiente collar es este de aquí. Es un collar de cadenita que me encantó cuando lo vi. O sea, me parece un collar bastante basiquito para tener en tu armario de collares y que combina muy muy bien con todo. O sea, literalmente hasta lo podrías combinar con el de corazones. Te lo puedes poner así. Uno más arriba y otro más abajo. Me ha encantado. Como veis, es como si fuese una cadena. Por cierto, tengo el dedo rojo porque me he echado el tinte este de colorete. Y ya os digo que pesa. Pesa un poquito, porque como ya os he leído, es de acero inoxidable, pero está bañado en oro. Este de aquí también tenéis plata. O sea, tenéis plata y oro. Y después me cogí como una gama de cositas de serpiente porque me parecen súper súper chulas las serpientes en joyas. Entonces, os voy a enseñar primero el anillo que me encanta. Mirad, es este anillo de aquí. Voy a ponerlo aquí para que lo veáis mejor. Como podéis ver, es una serpientita enredada en sí. Y en los anillos, al menos en este, había tres tipos de diámetro, creo que se dice. Bueno, de talla. Y yo me cogí la más pequeña, que es la 12, si no me equivoco. Porque yo tengo los deditos muy finitos y literalmente me queda perfecto. O sea, y así queda. O sea, me encanta. Y luego para combinar lo que viene siendo la serpientita, me cogí unos pendientes de serpiente. Os aviso que son chiquitos, bastante. A ver si los podéis ver. Lo voy a poner así enfrente. Mirad, ahí están los pendientes. Son unos aritos chiquitos. Y como veis, la serpientita está ahí. Y tiene dos ojitos. Y queda bastante cute, así chiquitín. Y me gustaba la combinación. O sea, quería unos pendientes, un anillo y el collar que no falte. Este collar de aquí. La serpiente es chiquitita, bastante minimalista. Mirad los detallitos que tiene. Súper mona. Y ahora voy a sacar el collar. Y bueno, el collar es así. La cadena es bastante finita y simple, pero me encanta. Es lo que le da la cosita al collar. Y después la serpientita es así. Así que ahora tengo el lookazo completo de collar, anillo y pendientitos de serpiente. Ya os digo que tenéis muchísimos, muchísimos, muchísimos anillos, collares, pendientes, de todo. A mí me costó elegir solo cinco, sinceramente. Y me han dejado un codito de descuento para vosotras, que es Magigi 25 y es un 25% de descuento y no tenéis pedido mínimo. O sea, podéis pedir una cosa simplemente o podéis pediros 3, 4, 5. Que el descuento se os aplicará sí o sí. O sea, en serio, mirad porque merece mucho la pena. Es un 25% de descuento. Y además, algo que también me gustó es que esta marca tiene una opción que tú a la hora de pagar puedes seleccionar que el 3% de tu compra vaya a una fundación. No te cobran nada más ni nada. Simplemente tú pagas tu compra y puedes seleccionar para que un 3% de eso que has pagado vaya a una fundación. O sea, me parece bastante guay. Así que os dejo el link de la página en la cajita de descripción y también os dejo el link de todas las joyitas que os he enseñado. Y dicho esto, ahora pasamos al haul de mis últimas compritas. Vale, literalmente lo he ordenado todo aquí para no olvidarme de nada. Y voy a empezar enseñándoos las cositas que me compré en Primor barra Druni porque las vais a tener en ambas tiendas. Lo primero que me compré el otro día... Bueno, ya os digo que las compras son de este mes. Siempre que voy a Primor o a Druni tiene que caer algo la mayoría de veces. Aunque sea una chorradilla que os voy a enseñar luego, pero es bastante útil. Pero bueno, lo primero, me cogí un perfilador de labios porque literalmente no tenía ninguno. Y como ahora se ha puesto de moda esto de perfilarte los labios a lo modo Maddie de Euphoria o Euphoria en general y luego pasarte el gloss, pues me cogí uno. Este de aquí es de Essence y es un Lip Pencil. Es este de aquí y el tono es este de aquí que pone Honey Slee. No sé si este es el tono, la verdad. Pero bueno, es una puntita de lápiz y mirad, así pinta. Bastante bien, o sea, es un lápiz de labios, no tiene mucho más misterio. Había un montón de colores, obviamente, pero me cogí un tono marroncito así nude. Después, la chorradilla que os he dicho que me he comprado, pero que es bastante útil. Y es que básicamente yo hay veces que me despierto de dormir y tengo la cara un poco lo que viene siendo hinchada, sobre todo la zona de los ojos. Esta zona entera. Así que estuve en Primor y vi esto de aquí. Y dije, pues igual me sirve, o sea, me lo voy a comprar. Es un antifaz efecto frío. Literalmente me lo puse el otro día. No lo he utilizado como tal todavía, pero me lo puse y parezco sacada de Marvel. Pero está bastante guay, mirad. Es así, es un gel frío dentro, obviamente, que tiene purpurina así para que sea más bonito. Y tiene atrás esto, que tú simplemente te lo pones y ya estaría. Bueno, obviamente esto con lo frío hace que te dé en la piel y que se deshinche un poco lo que viene siendo la cara. También había uno de cara entera que estoy pensando en comprármelo, sinceramente. O sea, me llamó bastante la atención, pero por ahora me he cogido este porque, oye, hay mañanas que me despierto tan hinchada, en plan aquí, los ojos, que he dicho, me voy a coger esto de aquí, que es efecto frío así, gordico, agustico. Y ahora que viene el veranito, que tengo yo una neverita de estas Beauty, la pondré dentro y... amazing. Ay, los precios. A ver, el perfilador no sé si costaba dos y pico o algo así. Y esto 3.75. Y siguiendo la misma gama de cositas frías, este mes, o el mes pasado, no me acuerdo cuándo fue, me cogí this, this one. Ya sabéis que yo el rolón este típico de cuarzo ya lo tenía, pero vi este pack que era el rolón más la piedra de jade. ¿Me he metido en el mundillo este de la piedra de jade? Sí. Me lo he hecho varios días y sinceramente yo no sé cuándo se nota la diferencia y tal, pero bueno, no os voy a explicar como tal como es, porque yo sinceramente sigo un tutorial de Instagram. Pero bueno, es de la marca 1699, literalmente. Vintage and Nice, pone ahí. Y pone aquí que es un pack de... de Lin... de Liu... de Fie Lifting... no sé qué pone ahí. Viene piedra guasa, el rodillo facial, ambos son de auténtico cuarzo rosa y la verdad es que se nota bastante porque la piedra pesa y es bastante fría. ¡Oh! Me encanta. Esto lo utilizo sobre todo cuando me pongo mascarillas en la cara, que voy haciendo así mientras estoy con la mascarilla. ¡Perfecto! Y cuando me retiro la mascarilla, con el liquidito que sobra, utilizo la guasa. Es preciosa. Mirad, el cuarzo este rosa me parece preciosísimo. Es bastante fría y pesa. Y bueno, te tienes que ir haciendo así los masajicos por aquí, por aquí, etc. Eso ya mirad de alguien que sepa porque yo sigo un tutorial de Instagram y ya está. Pero bueno, de vez en cuando lo hago, no lo hago todos los días, tengo que coger la costumbre. Pero la verdad es que me encanta y es como mi momento de relax cuando me pongo la mascarilla y estoy con estas cositas. O sea, amo. Bastante económico me costó, fuck, no lo pone. Creo que me costó 12,99, como mucho 13 o algo así. Y está bastante bien porque te viene la guasa y el rolón. Así que, por cierto, esto específicamente lo encontré en Druni. Y por último, me cogí una paletita, paletita de make-up que os la enseñé por Instagram en su día. Y es esta paleta de aquí, de NYX, la ultimate. Resulta que el día de mi cumpleaños, que fue el 26 de marzo, me quería hacer un eyeliner rosa porque llevaba una blazer rosa y no tenía un santo color rosa para poder hacerme un eyeliner. Y yo en plan, entonces dije, Mayara, cómprate una paleta de colores primarios porque luego necesitas y no tienes. Así que, esta paleta es preciosísima. Ya sabéis que tengo una paleta de NYX, que es la que más me gusta y me encanta, que es bastante grande, que siempre os enseño. Pero bueno, es que esta, mirad todos los colores primarios. Hay rojo, rosa, diferentes tonalidades de rosa, naranjita, morado, verdes, azules y naranja y amarillo. O sea, colores primarios, básicos, que todas y todos tenemos que tener en nuestra cajita de make-up. Buah, no estoy segura cuánto me costó. Creo que fue 17 euros, 15, 20... Creo que no pasaba de 20, como máximo era 20 euros. Ya sabéis que NYX es una marca un poquito más cara, pero vale mucho la pena sus productos. Así que por fin tengo una paleta básica. Bueno, esto es lo que me cogí en Primor y en Druni. Creo que no me cogí nada más. Y ahora vamos a pasar a la tienda de Tiger. En Tiger solo me cogí dos cositas, pero Tiger es la típica tienda, no sé si habrá en vuestras ciudades, pero vaya, es bastante útil porque tiene pues las típicas chorraditas que son súper mega útiles. Así que me cogí esto, que es para organizar en sí. Yo lo he usado para organizar el maquillaje. Os lo voy a enseñar así porque como para sacar cada uno. Bueno, he cambiado y he puesto aquí mi maquillaje para que veáis que solo tengo este maquillaje. No tengo más porque alguna vez me habéis dicho, nos puedes enseñar tu colección de maquillaje. Ya tengo un vídeo enseñándoos mi colección de maquillaje, pero es que no tengo nada más nuevo que esto de aquí que es de Animal Crossing y la paletita que os he enseñado. Pero vaya, ¿veis esto de aquí? Esto de aquí es una maderita que tiene compartimentos. Es que no vais a ver una vaina, vamos a ver. Voy a bajar así un poco. Ahí, a ver, mirad. Son dos, me cogí dos. Este de aquí y este de aquí. Tiene cuatro compartimentos. Este, este y este, que son cuadraditos y luego este de aquí, como estáis viendo, o este, que es largo entero. Es de maderita y bastante mono y cute y es simplemente para organizar las cositas. Y bueno, yo lo he organizado así. Pesa. La verdad es que uy, bastante económico porque me costó 5 euros cada cosita. Y sé que hay más. Había uno que tenía como más compartimentos y cosas chulis, pero ese ya valía, no sé si 12 o 15 euros y yo en plan, un poco demasiado. Así que me cogí dos de los de 5 euros y bastante bien. Y por último de Tiger, yo no sé si sabéis, pero soy una loca de las tazas. O sea, taza que veo que me gusta, taza que me compro. Luego puedo tener 50 tazas y utilizar cuatro, pero, o sea, amo las tazas. Me parecen todas bonitas y vi esta. Es que me encanta. O sea, la vi y dije, qué preciosidad. Es súper bonita. O sea, mirad, es de florecitas rojas y rosas y luego las hojitas verdes. Por dentro es así. Es una taza normal y corriente, ¿vale? Pero es que amo las tazas, de verdad. O sea, me parece súper cute. Vale, siguiente cosita, Aliexpress. Me cogí cuatro fundas de móvil que os las enseñé por Instagram y os las puse en mi people. Pero igualmente voy a intentar poneros el link de todas las cosas que os he enseñado, menos las que no haya tienda online, que creo que Tiger no hay tienda online, si no me equivoco. Pero bueno, me cogí cuatro fundas. Una de ellas es esta de aquí, de las supernenas, amiga. Amo, o sea, me ha dado por las supernenas porque luego os voy a enseñar unas cosas de Tecenis. Bueno, fundas. Esta funda de aquí me flipa. Mirad, son las supernenas. Aquí la burbuja de adolescente, o sea, amando. Me encantan las fundas que son como de stickers. Y encima, no sé si lo podéis ver, pero la funda es bastante gruesa donde las cámaras y protege bastante bien el móvil. Así que super chula. Es de silicona dura y muy, muy guay. O sea, muy, muy guay. Ya os digo que yo tengo el iPhone 12 Pro Max. Y luego las otras fundas. Hola. Hola. O sea, puede ser más mona. Es una funda de osito. Es de pelito así gordito y luego, pues, la cara del osito. Por dentro es blanca y es de un plástico durito. No se va el pelaje este. O sea, está bastante bien pegado. Y, o sea, amando. Amando. O sea, puede ser más mono. Imaginaros dentro del móvil. O sea, todavía no la he usado, ¿vale? Solo he usado esta porque vi la de las supernenas y dijéramos. Después, esta funda de aquí es más basiquita. Es transparente normal. Plástico duro. Pero lo que me encantó fue la cadenita esta de aquí. No sé por qué. Me parece super cute los corazones así como metidos dentro de esto. Amo. Y me encantan las fundas que tienen, por ejemplo, cadenitas y tal. Y esta me encantó. Me parece bastante chula a la hora de poner así y sujetar aquí, ¿sabes? Que no se te caiga el móvil ni nada. Y la última fundita, esta de aquí, que es bastante ugu kawaii. O sea, mirad esto. Puede ser más mono. O sea, hay un peach. Amo. Hay un conejito, una bebida, todo pinky flower. Esta funda también es bastante dura. O sea, es que la calidad de Aliexpress tienes fundas por 3 euros con una calidad increíble. Sí, así que mirad. Así quedaría más o menos amando. O sea, me encantan todas las fundas de Aliexpress. Literalmente todas mis fundas son de Aliexpress. Yo creo que en mi people os he puesto un montón de fundas que tengo yo. Y obviamente cuando vais a la funda podéis seleccionar vuestro móvil o buscar vuestro móvil dependiendo si tenéis iPhone, Android, Oppo, Cachún o Patún. Ahora ya vamos a pasar a tema ropa y terminamos. Me cogí el otro día que lo vi así de chiripa en Zara un vestido rosa. Que es un vestido bastante básico que me llamó la atención porque era rosa fucsia y cuando vi que valía 10 euros dije me lo llevo. Sí. Como os digo, o sea, es un vestido hiper básico. O sea, es de estos típicos de tirantes corto y pegadito al cuerpo, pero me lo he cogido porque me parece que queda súper bien con una blazer. O sea, me encanta. En cuanto lo vi pensé en el típico día de verano o de primavera en el que te pones este vestidico luego te pones una blazer por encima y vas divina de la muerte. O sea, vas preciosísima. Y bueno, creo que había más colores pero el rosa a mí me muero con el rosa así que las tiras son las típicas que son como un cordón no sé si lo podéis ver que encima es elástico. Luego tiene aquí como doble forro. Yo me cogí la talla M porque esto era muy... Dije, me voy a coger una M mejor. Y pues bueno, un vestidico así basiquito y ya está. No tiene mucho más misterio. Pero es que estaba por 10 euros. O sea, lo vi por 10 euros y dije, me lo voy a llevar porque me parece un basicazo para llevar por debajo de las blazers. Ahora vamos a pasar a Tecenis porque amiga mía, Tecenis Tecenis. O sea, ¿me pueden hacer pip ya en Tecenis? Yo creo que sí porque tela marinera Cada vez que voy a Tecenis yo creo que me compro algo porque es que amo todo lo de Tecenis Si no sabéis, yo creo que sí Tecenis es una tienda que venden tanto cosas de mujer, hombre y niños pero que se enfoca más a lo que viene siendo lencería, ropa interior y pijamitas o ropa para estar en casa cómoda y cómodos. Siempre que voy o sea, me encanta todo lo que veo porque es que encima es bastante económico es una tienda bastante baratita y bastante good, ¿sabes? Así que como os he dicho antes las supernenas en cuanto vi que sacaron una colección de las supernenas en Tecenis fui corriendo corriendo y cayó esto estas cuatro cositas de aquí o sea, han sacado tangas, braguitas camisetas, pijamas un montón de cosas de las supernenas o sea, amando pero yo me cogí esta parte de arriba que es para estar en casa bueno, si lo quieres usar en la calle lo puedes usar en la calle pero me refiero amo, o sea, me encanta pone we got the power y salen pues las tres vamos a debatir aquí aquí en España cactus, pétalo y burbuja en España sé que en Latinoamérica es bellota y no sé qué pero obviamente pues donde hemos crecido es donde se nos quedan los nombres yo cuando veía a las supernenas que por cierto en Latinoamérica son las chicas superpoderosas si no me equivoco o al menos en Brasil creo que sí mi favorita era cactus la verde o sea, mi favoritísima me encantaba porque me identificaba con ella en el sentido del carácter que era muy ja puta en plan, ¿sabes? con un carácter fuerte y pétalo también me gustaba un montón porque era pues la típica no sé happy power muy pijita muy tal entonces mis favoritas son estas dos o sea, es como mis personalidades juntas aunque luego estaba burbuja que era la típica que lloraba por todo y también soy yo así que en realidad es como que las tres son yo ¿sabes? bueno, en fin que me lío la camisetita me cogí no lo pone pero creo que es la talla S es estilo así cortita bueno, vais a estar viendo clips de cómo quedan las cosas y como veis tiene aquí el cuellito rosa una manga verde y la otra manguita azul y después las tanguitas braguitas no sé muy bien qué son me cogí la de pétalo y la de cactus porque ya sabéis que a mí el color azul no me gusta así que por eso no me cogió la de burbuja mirad qué mona o sea puede ser más mono esto o sea no lo creo no lo creo como veis sale ahí cactus es verde el fruncidito o sea me flipa me encanta y así es por detrás es medio tanguilla no llega a ser tanga del todo pero sí y la misma con pétalo o sea amando y claro tú te pones esto con la parte de arriba y yo me muero aquí mismo o sea me muero y después esto no es de las supernenas pero vi estos calcetines y dije o sea no puede ser más de las supernenas digo los calcetines creo que me costaron 3 euros cada braguita de estas fueron 6,99 o 5,99 y luego la camiseta si no me equivoco 10 euros por ahí había muchas más cosas pero no por favor o sea no que me quedo sin dinero después me cogí así como un poco random que ya no hay la parte de arriba pero bueno esta tanguita de aquí que me pareció preciosa o sea me parece de hada total mirad el encaje luego tiene así el bordadito en verde o sea me enamoré me enamoré había parte de arriba pero no había mi talla era un sujetador y cuando el otro día volví a ver si lo encontraba ya no estaba espero que lo vuelvan a poner o no sé si estará online la verdad pero bueno o sea amando es de tiro alto y por detrás es así obviamente esta no os la puedo enseñar puesta y después me cogí este conjunto que me parece precioso super mega elegante y es este conjunto de aquí la parte de arriba y la parte de abajo amo o sea lo vi y me pareció super elegante super bonito y mirad el sujetador es así obviamente esto tampoco os lo puedo enseñar puesto porque igual youtube dice uy no es un bikini que parece un bikini pero no es chao chao y lógicas de youtube bueno la parte de arriba es así no tiene relleno vale pero es de estos típicos que la forma es así y luego tiene arito luego los lados son de encaje y tiene doble tira o sea me parece precioso y luego la parte de abajo es así es medio transparente como estáis viendo luego tiene en medio encaje y por detrás es así o sea es que os juro que es que los conjuntos de tecenis Dios que me muero me muero cada vez que lo veo si no me equivoco no me acuerdo bien cuánto vale cada tanga suele rondar los 7 euros pero es que en tecenis hay una promoción que siempre hay que es de 3 tangas bragas lo que queráis por 12 euros o 5 por 20 o sea entonces yo me cogí la braguita esta con esta y otras braguitas más tangas es que tenéis culot tanga braga braga brasileña no sé qué tenéis 5 tipos lo que más cómoda y cómodo estéis y lo que más os guste así que pues me cogí lo de 5 tangas por 20 y luego la parte de arriba los sujetadores suelen rondar los 12 15 euros y igual este me costó 16 por el tipo de sujetador que es pero vaya o sea es que no es más caro o sea es que amo tecenis de verdad después me cogí este conjunto que es que yo me muero me muero me muero me muero o sea mirad esto es que a mí todo lo que tenga que ver con cosas cute Mayara está ahí para comprárselo mirad esta camiseta tan mona que es como un topecito y como veis el estampado o sea me enamoré en cuanto lo vi porque es de florecitas rosas es un tejido canalé o sea que se estira bastante y hola el encaje de aquí o sea es que me muero de amor y luego la parte de abajo es un short culot por decirlo así y más de lo mismo como veis tiene el encaje aquí y por detrás es así o sea amando este conjunto me encanta encima hay una parte de arriba que es igual pero en estilo corsé o sea me enamoré pero es que no había mi talla pero bueno oye y luego también tenéis partes de abajo que yo me cogí esta tanguita como veis es del mismo tejido tiene doble tira ya la he usado es súper súper cómoda y por detrás es así tanga tanga y luego aquí arriba tiene el encaje o sea es que puede ser el conjunto más mono ya habéis visto este como queda puesto es súper cute me cogí la parte de arriba la S y luego si no me equivoco la parte de abajo me cogí la M es que le corto la etiqueta a todo pero creo que que sí era así ah y por cierto las tangas bueno las partes de abajo de Tecenis yo siempre me cojo la talla M porque la S me queda un poco apretada así que para que lo tengáis en cuenta yo soy una persona delgadita ya lo sabéis pero las partes de abajo me las cojo en las tallas M vale y ahora pasamos a Stradivarius y terminamos con Bershka en Stradivarius me cogí solo dos topecitos nada más me cogí estos tops de aquí que me parecieron súper mega chulos me lo cogí en naranja y en un color así cremita porque quería estos tops para ponérmelos por debajo de las típicas sobrecamisas ahora en primavera estas sobrecamisas que son llamativas en plan verde rosa naranja que os enseñé si no me equivoco en mi último haul de Shane pues quería unos topecitos para ponerme por debajo no tenía ninguno naranja ni ninguno así color básico crema así que me cogí estos me encantan o sea son de tejido canales se estían un montón la forma me parece súper mona parece un poco un sujetador deportivo y yo me cogí ambos la talla S y tenéis un montón de más colores que yo creo que me voy a coger sinceramente y este más de lo mismo me costaron creo que o 6,99 o 7,99 cada uno de precio están bastante bien y ya por último no sé cuánto va a durar este vídeo pero parece que llevo hablando tres horas en Verska me cogí tres cositas una es esta de aquí que es una camiseta de manga larga pero es un jersey más bien bueno es un jersey de punto pero de estos que son medio transparentes y son perfectos para usar ahora en primavera porque esto en invierno si te lo pones te congelas sabes la manga me encanta es así abiertita es un jerseycito de estos estilos crop top y de este me cogí la talla S tengo que decir que es un poco transparente en la zona de los pechillos a mí sinceramente me da igual que se me vea un poquito el pezón porque todo el mundo tenemos pezones ¿me entiendes o no? pero bueno para que lo tengáis en cuenta pero es que los colores o sea lo vi y dije primavera total y me encantó después me cogí este pantalón para combinar sí pero porque quería desde hace tiempo un pantalón de polipiel pero estilo flare así que me cogí este pantalón de aquí es de los típicos que hay de polipiel pero son aquí apretaditos y luego en la pata terminan estilo campana que se llaman estilo flare eso sí me cogí la talla S que no sé si había XS creo que la S era la más pequeña pero me queda grande de cintura y como podéis ver ahí mi madre me lo ha tenido que apretar o sea yo no entiendo literalmente yo en los pantalones de Bershka suelo utilizar la talla 34 pero luego hay otros pantalones que me compro una S y me quedan grandes yo es que no entiendo luego normal que no sepamos qué talla usamos que no es por vosotras y vosotros sino por las tiendas pero bueno en fin quitando eso me gusta un montón y obviamente yo mido un metro sesenta y cinco y el pantalón me quedaba largo o sea eso siempre me pasa es que los pantalones estos los hacen para gente que mide unos setenta y pico y hola hay personas que me dimos menos gracias bueno en fin nada pues lo corté literalmente así raca mi madre me iba a hacer el bajo pero como es de polipiel es un poco más difícil hacer el bajo y que quede bien pero sinceramente me gusta así cortado o sea me parece bastante chulo y por último unas pinzitas yo en verano living la vida con las pinzas uso 500.000 pinzas y no tenía ninguna así naranjita y verde pues típicas de ahora fosforitas de verano ahí la veis más apagada pero en realidad es un naranja bastante potentillo y bueno era un pack que venían las dos si no me equivoco este pack valía 5.99 el pantalón valía 22.99 y la parte de arriba 17.99 algo así más o menos ya sabéis os voy a dejar todo en la cajita de info para que miréis yo os he dicho los precios más o menos como me acuerdo y hemos terminado así que nada bombones espero que os haya gustado mucho pues este haul así de mis últimas compritas yo creo que de vez en cuando está guay hacerlo para que sepáis pues lo que me he cogido últimamente lo que podéis encontrar en tienda y si os parece útil o si os gusta simplemente la ropa ya sabéis lo de Bésica os voy a dejar todo en la cajita de descripción y también os intentaré dejar todos los links de las cositas que os he enseñado en la cajita de descripción y pues nada nos vemos la semanita que viene ¡Chao! ¡Chao!